Unidades Especiales de la Policía Nacional hicieron el traslado del ciudadano hondureño Óscar Fernando Tobías, quien es solicitado por el Gobierno de Estados Unidos para efectos de tradición, ya que se le llevan procesos judiciales en ese país por delitos relacionados al crimen organizado y al narcotráfico. Esta persona fue movilizada desde el primer batallón de infantería hacia las instalaciones de la base aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa para ser entregado a representantes de la agencia DEA, que lo trasladaron desde Toncontin hasta la ciudad de Fort Worth, en Texas, donde se afronta el proceso judicial en su contra. La información que se tiene es que esta persona había sido solicitada por el Gobierno de Estados Unidos, ya que a él se le considera haber facilitado los medios para ingresar al menos 5 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos de forma ilegal. Eso motivó para que un juez de extradición dictara una orden de detención, la cual fue ejecutada el 23 de agosto del año pasado en el sector del municipio del Paraíso, en el departamento de Copán. Con la ejecución de la orden de captura del día de hoy y el traslado de esta persona, estamos hablando de que hay 29 hondureños que han sido puestos a disposición de entes internacionales donde se les indica responsable de hechos constitutivos de delito. Todavía hay 7 hondureños más que todavía guardan prisión en los centros de detención de Honduras, esperando que se complete ese proceso que los ponga a disposición de los países que lo solicitan ya en calidad de extraditados. 12 Sweet musica EXTRACIA DISTRACIA 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 Douts. Gracias.